¡GOOOOOOOL! Ahora que joya de gol, que bien Rondón como se la baja a Baptista Marezca, Rondón se la baja muy bien y Baptista con una agrobática, la plasticidad de Baptista dentro del área Hoy el brasileño cumple 30 años, pero hoy él nos regala este cuadro Impresionante definición de la bestia Y Málaga recupera